Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de tutoriales Gerberín, en esta ocasión te traemos un recuento de las diferentes actrices que han interpretado a Elena Tejero, la emblemática aventurera y que fuera interpretada originalmente por Ninón Sevilla, la original aventurera. Yo soy la auténtica y la original. Todas son buenas, todas tienen su creación, como las tuve yo cuando era joven que la hice. La controversia sobre quien ha sido la mejor aventurera comenzó el día que murió Edith González, pues Miurka dijo, yo soy la mejor aventurera, le pese a quien le pese, pero Ninón Sevilla, no se quedó callada y dice, soy la auténtica aventurera, a decir verdad Ninón no solo es la original aventurera, sino la más hermosa. Ahora yo soy la auténtica, la mera mera. Por algo le decían la diosa rumbera, pero ustedes que opinan, habrá una aventurera, que pueda llenar los zapatos de Ninón. Ninón Sevilla se convirtió en una estrella mundial, en Francia por ejemplo, se escribían artículos de varias páginas sobre ella, sus películas llenaban los teatros de Europa, tanto así que, en 1952, en un concurso realizado en Francia, Ninón derrotó a figuras como Marlène Dietrich y Ginger Rogers como las piernas más hermosas del cine. En 1956 cuando Edith Piaf visitó México, para filmar la cinta, Música de Siempre, algunos periodistas le preguntaron que le gustaría conocer de México, a lo que Piaf respondió, a Ninón Sevilla. En Brasil era todo un ídolo llegando a ser todo una diva del carnaval de río y con la película Aventuras en Río confirmó su estatus de la mejor rumbera de la historia. ¿Crees que Niurka es mejor que Ninón Sevilla? ¿Será que Niurka es más bella que Ninón, que era 100% natural? Cuando Carmen Salinas montó la obra aventurera, era obligado que la original aventurera acudiera a dar la patadita de la buena suerte. También Niurka Marco se vio tímida, el día que tuvo la oportunidad de coincidir con ella, en frente de ella no podía decir que era la mejor aventurera, al contrario se vio bastante respetuosa, se intimidó al ver que Ninón, con ochenta y pico de años seguía siendo la diosa rumbera. Niurka, ese día te cerraron la boca, no pudiste ni bailar, te temblaron las patitas, debiste besar el suelo donde bailó Ninón Sevilla, estabas frente a una leyenda. Y es que Niurka se puede comparar a las aventureras de Carmen Salinas, pero no se puede comparar a la mujer que le dio otro nivel al cine de rumberas de la época de oro. Entonces vamos a sacar a la original aventurera, y vamos a preguntar, ¿quién crees tú, que haya sido la segunda mejor aventurera? Uno de los grandes legados que tuvo en su vida la actriz, productora y política Carmen Salinas, fue la obra de teatro, aventurera, que por más de veinte años tuvo puesta en escena y también vio desfilar grandes estrellas en la piel del personaje protagónico. Con la triste noticia del fallecimiento de Carmen Salinas, recordamos a las mujeres más famosas que protagonizaron la producción Aventurera. La primera actriz comenzó en 1997. Edith González Era una emoción espectacular estar en un teatro donde había... La gente se sentaba en el piso, la gente se sentaba en las escaleras, la gente... Salía vestida con mi cola de ocho metros de largo de tela así que me rodeaba todo el cuerpo. En las gradas de madera decían, Edith, Edith. Aunque Carmen Salinas al inicio quería que el papel fuera para Itatí Cantoral, la agenda de la actriz no lo permitió y ahí fue donde apareció Edith González, quien sorprendió con su actitud a Salinas, por lo que le ofreció el papel para ser la primera aventurera en 1997. Y enfrentar este... ¿A Carmen Salinas? Pues sí, este... sí sintió porque, en primer lugar, nadie quería aceptar a Aventurera. Yo fui la única a votos que aceptó. La productora y mente maestra detrás de la obra, Carmen Salinas, le reveló al programa de Máxime Woodside en 2019 que González fue la mejor de todas las aventureras, porque tenía una cara de niña buena y se la creías. Ya, sí por descarte que de ella ya... Ella ahora lo niega. Edith González perdió la batalla contra el cáncer de ovario hace dos años y su muerte dejó un enorme hueco en el mundo del espectáculo en México y América Latina. La rubia siempre destacó en su trabajo y se consolidó como una de las mejores protagonistas, así lo hizo en la obra Aventurera. Guión recorrió todo México, literalmente todo México. La güera obtuvo el estelar gracias a su talento, pero también por su afición hacia las chivas del Guadalajara, o así lo relató la actriz recordada por su papel de la corcholata, quien recordó que ambas asistieron a un partido de la Escuadra Rojiblanca. Todas las actrices de este país tuvieron ese guión. Ese día comieron juntas y en ese momento Edith comenzó a bailar y Carmen, de inmediato, dijo, ella es aventurera. Le propuso hacer la obra de teatro, ella accedió a leer el guión y al día siguiente, por teléfono, Edith González le dijo a Salinas, Carmelita, yo soy aventurera. María Teresa Rivas, que en ese tiempo estaba trabajando con, cuando tomé la decisión, me decía, tu mayor reto va a ser aparecer vulgar. Así, la fallecida Edith González se convirtió en la primera aventurera durante un año en el Salón Los Ángeles. Demostró su rango actoral no solo por interpretar a una joven inocente que se convierte en una vedetura, sino porque tenía talento, porte y elegancia para bailar. Yo no me sentía de ella cuando yo hice aventurera, o sea, yo me sentía equis. Y Taty Cantoral. Son brillantes austriacos. A ver, esto me lo pongo en escena. Y este es cuando se muere, cuando todavía no es aventurera, es para cuando canto, para dar otro look, con una peluca negra. La actriz Ytaty Cantoral no tardó en llegar a la obra ya que fue la sucesora de Edith González. Tuvo éxito, pero declaró que no regresaría al montaje. Me desconcentré, me sentí, me dejé llevar a Antoral, decir, en 15 días y sale esa escena. Y yo no sé cómo le hace. Niurka Marcos. Sí, sí, sí. Qué bueno que te motivó, Carmen. En el 2002 la cubana obtuvo el papel estelar de la puesta en escena y desde entonces ha sido de las más controversiales y recordadas por su interpretación de Elena Tejero. La he visto que ha evolucionado mucho como actriz. Aparte la he visto bailar y canta y baila y además tiene los elementos y además... En diversas ocasiones la celebridad ha comentado que ni Maribel Guardia ni las demás actrices que han hecho el papel han llenado los zapatos de Edith González ni los suyos. Este, trabajar al lado de la señora Carmen Salina, que me van a enseñar muchísimo. Yo soy una esponja, voy a absorber todo el conocimiento, todo lo interesante que me puedan enseñar. Niurka se convirtió en Elena Tejero en 2002 y debutó en el Salón Los Ángeles al lado de Carmen Salinas y Alejandro Támesí. Es porque siempre que estreno en un escenario algo nuevo, diferente, que fue lo que quise dar, por eso les pedí a ellos algo que yo nunca hubiera hecho. Patricia Navidad. ¿Qué se necesita para ser aventurera? Pues mira, es una oportunidad la verdad que tuvimos muchas compañeras y... Dijo que hoy ya no tiene ningún interés en volver a hacerlo. Estás interpretando un personaje con mucha vida intensa, ¿no? Yo creo que hay ciclos, para mí fue una parte de mi vida muy bonita que disfruté mucho, pero es parte de un ciclo que ya cerré y ahorita estoy en otra cosa, en otro proyecto y ojalá les vaya muy bien. No me han invitado ni yo lo he puesto en mi cabeza, estoy en otra frecuencia, dijo la actriz. Definitivamente la primera fue Edith González y siempre pues la primera es bien importante y pues ya no está, entonces es la mejor. La actriz fue cuestionada sobre su punto de vista acerca de la existencia de COVID-19 y la utilización de la vacuna, la cual, sostiene, será utilizada para modificar la genética humana con nanotecnología. Nunca he dicho que el coronavirus no exista. Aseguró que las muertes resultantes de los contagios forman parte de un plan de reducción de la población. De 1984, que es lo que estamos viviendo para mí, un estado orwelliano de dictadura tecnócrata, digital. Sobre la vacuna, Patty Navidad aclaró que jamás ha mencionado que tenga un chip, pero sí la nanotecnología para modificar la genética humana. Viene a modificar más el ADN, es una nueva era, es de lo que yo he hablado, una nueva era de transhumanismo, añadió. No, yo nunca he dicho que la vacuna traiga un chip, ya se ha venido modificando el ADN humano. La actriz se ha vuelto demasiado controvertida por los diferentes puntos de vista que expresa a través de sus redes sociales. En este video sus polémicas declaraciones. Lorena Rojas. También llegó a este montaje tras la salida de Newrka, acompañada por el actor Jorge Salinas. La actriz que murió hace cinco años después de una dura batalla contra el cáncer. Lorena Rojas falleció el 16 de febrero del 2015 después de una dura batalla contra el cáncer que le fue detectado desde 2008. Sus actuaciones en diversas telenovelas mexicanas la ayudaron a ganarse el corazón de su público en toda Latinoamérica y hasta ahora es recordada como un estandarte en la lucha contra esta enfermedad. Maribel Guardia. De cómo me apoyo en Aventurera, de todas las tertulias que tuvimos en Camerinos. Maribel Guardia comenzó en 2010 a trabajar en la obra que es una adaptación de una película mexicana de 1949. Junto a la actriz estuvieron en el elenco Ernesto Gómez Cruz, Jorge Salinas, Sergio Sendel, Eduardo Santa María y Latin Nover. Es una mujer con una gracia y mal hablada. Yo no sé por qué todas las barbaridades que decían en el escenario. Gracias a su actuación en la obra de Carmen Salinas, la agrupación de críticos y periodistas de teatro le otorgó a la también cantante un reconocimiento. Estuvo en la obra solo un año. Después con los años me casé y me llamé. Yo voy a ser tu madrina. Sabine Maussier. Pero claro que es maravillosa y a mí me da todo el gusto, pero puedo decir que es una obra maravillosa. El teatro Blanquita cobijó a Sabine Maussier como la nueva aventurera al lado de Eduardo Santa Marina. Yo creo que de las muertes que más puede tocar al pueblo mexicano. Es considerada como una de las actrices más famosas de México por la pasión que le pone a cada uno de los personajes que interpreta y a pesar del reconocimiento profesional que ha tenido, esto también ha puesto en peligro su vida en más de una ocasión. Lo único que puedo decir es que descanse en paz uno de los seres humanos más especiales y más hermosos. Prueba de ello es que en 2012, durante las grabaciones de la telenovela Abismo de Pasión, sufrió una caída en una piscina vacía, lo que provocó que años más tarde tuviera que ser intervenida para ponerle una prótesis en la cadera. Ninel Conde. Fue hecha muy contenta con el desempeño que tuve. Agradecida con Dios y con todos mis compañeros por este año y medio de esta gran aventura. La cantante fue presentada como la nueva aventurera en julio del 2011, luego de que se diera la salida de Maribel Guardia del Papel, y estuvo en la obra musical hasta el 2012. En momentos difíciles de mi vida, ha sido muy maternal conmigo. En ese entonces el bombón asesino se convirtió en la décima actriz en ponerse bajo la piel de Elena Tejero, pero solo se quedó un año en la obra pues se separó de la producción al justificar agotamiento. Carmen Salinas ha sido una persona en mi vida que ha sido bien importante y yo la quiero mucho, la voy a extrañar. Pues hay nostalgia, hay mucha alegría por todo lo que pude vivir. Susana González. Esta actriz le dio vida a Elena Tejero en la obra de teatro que marcó el 20 aniversario de la producción. Cuando le tocó interpretar a la aventurera en febrero de 2017 lo hizo bajo la producción de Juan Osorio y Gerardo Quiroz. La actriz y modelo tenía 44 años cuando obtuvo el papel principal en Aventurera y para la puesta en escena también Carmen Salinas apareció en el papel de Rosaura del Mar. No escuché nada, obviamente la prensa se me acercó y me hizo esos comentarios, pero bueno, sabes que a mí me gusta escuchar a la gente que paga un boleto. A través de redes sociales, Liz Vega se despide de Carmen Salinas, quien murió a la edad de 82 años luego de haber superado una hemorragia cerebral. Yo lo voy a decir, lo he dicho muchas veces, yo a la señora la respeto, la admiro. Yo cuando empecé a bailar, Nurka ya era Nurka. Descanse en paz, escribió la bailarina en sus historias de Instagram donde publicó una foto de la veterana actriz y el comunicado de la familia de Carmen Salinas confirmando su muerte. Compartí con ella, o sea, yo no puedo hablar de una persona que para empezar tiene mi sangre como cubana. Agregó, eterna luz a esta gran mujer y artista. Liz Vega agradeció sus consejos, cariño y la oportunidad que tuvo de trabajar a su lado en la película, Mi Verdad. Ambas volvieron a reencontrarse en 2008, año en que Carmen Salinas volvió a trabajar con Liz Vega en el musical Aventurera. En aquella época, Liz Vega suplió a Edith González tras la invitación de las hermanas Vallejo. Famosos reaccionan a la muerte de Carmelita. Dentro del espectáculo en México, Carmelita siempre se mostró como toda una autoridad, pues se caracterizan con sus atinadas opiniones de cualquier tema que se le preguntara, así como sus sabios consejos a varios famosos. El primero en reaccionar fue el comediante de Hollywood, Eugenio Derbez y su familia, pues se dijo que el mexicano se había comunicado con su familia para que se viera la posibilidad de trasladarla a Estados Unidos. El actor compartió una imagen de los dos, así como unas palabras que expresaban su pesar tras la lamentable noticia, pues la actriz y el comediante fueron bastante unidos cuando él seguía con su carrera en México. La que también compartió imágenes de la fallecida actriz fue la esposa de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, pues estuvo con ellos el día de su boda, por lo que su pérdida ha sido un duro golpe a la pareja. David Cepeda, el club deportivo Guadalajara, Pati Chapoy, las redes sociales de Televisa, TV Azteca y demás estrellas fueron las que compartieron su pesar por su deceso, pues muchas famosos se mantenían fieles a una esperanza para su recuperación. Gracias amigos por ver este video hasta el final, como siempre no olviden dejarnos un like y suscribirse al canal, eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido, hasta la próxima.